¡Soy una persona! ¡Tengo derechos! ¡Soy dueña de mi vida! ¡Nadie es dueño de su vida a los 17 años! ¿Ah, no? ¡No! Pero vos, perdóname, ¿vos qué te pensás? ¿Que una mujer no puede querer a los 15 años? ¿No sabe lo que es el amor? Yo lo quiero a Juan desde los 15 años Yo fui su mujer a los 15 años ¡Ay! ¡Facio! ¡No pasa nada! ¡No hay nadie! ¡Está cerrado! ¡No hay nadie! Mirá cómo está esto No, no, no te puedo creer, estos barrotes son nuevos, no estaban ¿No se puede entrar? ¿Buscan a alguien? ¡Ay! Gracielita, sos vos, ¿no? ¿Qué tal? Ay, perdóname, pero estaba amasando, ¿cómo estás? ¿Estás hecha una mujer? ¡Qué maravilla! ¿Hace cuántos años que no nos vemos? Cinco años, por lo menos Bueno, tuvieron que poner barrotes y cambiar la cerradura Porque la casa la desvalijaron siete veces en los últimos años Ay, gracias Menos mal que las tenía Si no, no sé qué ¿Por qué no vas al dormitorio, mi amor? Ya, ¿eh? ¿Dónde está? Eh, después te muestro toda la casa En todo caso, ¿por qué no vas a buscar los bolsos ahora? Bueno Acá el bolsito ¿Te casaste? Tu mamá habla muy poco de vos Pero yo la respeto Pero la verdad es que me alegra mucho que se hayan reconciliado Fue por él todo, ¿no? El quilombo, digo Ah, sí Sí ¿No te dijo tu mamá que me ha cambiado la cerradura? Vos sabés que me dijo, pero se nos pasó Recién casado Sí El bolso Ven, sí Eh, voy a encender el calefón y la heladera No te molestes, Patricia, gracias No, pero si no es molestia, es una bendición poder hablar con alguien ¿Te aseguras que no van a venir? ¿Tus viejos no van a venir? ¿En esta época? Sí No, ni un pedo Mi viejo odia el invierno, nunca viene acá Bueno Sácatela de encima ¿Eh? Y no le des pelota No le des pelota porque va a querer compartir nuestra vida, ¿no entendés? Ay, está ahí Es una bendición poder hablar con alguien Conmigo no, así que no es un peor ¿Necesitan algo del almacén, chicos? Ya nos vamos a arreglar, Patricia ¿Sabés lo que pasa, nena? Que el almacén lo abren recién a las seis de la tarde Y además queda un poco lejos Sí, me acuerdo, me acuerdo Pero lo que pasa es que trajimos mate, trajimos queso, fiambre, de todo Así que hasta la noche supongo que no vamos a necesitar nada, ¿sabés? Bueno, yo te dejé encendida la heladera Porque, o sea, metés ahí las cosas Bárbaro, gracias por todo Gracias por todo Hasta mañana Hasta mañana Estamos cansados Con un marido así Yo me haría la cansada todas las noches Es un bomboncito, por Dios ¿De dónde lo sacaste? Qué ojo que tenés Bueno, vos sabés dónde buscarme si me necesitan, ¿no? Sí, voy a tratar de no molestarte demasiado Por favor, molestame Estoy tan sola Que de pronto me encuentro hablando con las piedras como una tarada Hasta luego ¿Cómo se llama? Juan Hasta luego, Juan Y encantada Bueno, yo te despido, sé de haber quedado dormido Bueno, vos sabés, cualquier cosita, lo que necesites Listo, listo, gracias Gracias, gracias Chao, adiós querida Chao, adiós querida, hasta luego Chao, adiós querida Chao, adiós querida Chao, chao querida Nos va a joder todo el tiempo No, no, hiciste muy bien Sí, hiciste muy bien De verdad Es que es una estupidez Pero no se me ocurrió el tema de la llave Eso es lo que pasó Es lo que pensás de nosotros Es lo que pensás de nosotros ¿Qué te voy a decir yo ahora? Bajá la voz, por favor, estoy hablando por teléfono Sí Escucha No, está bien, está bien, te lo agradezco Yo no quiero discutir Lo vamos a dejar ahí Basta Está linda, sí No, él también Él también está muy lindo, sí Gracias Ay, Dios, espérate No, escúchame, ¿te puedo llamar después? ¿Eh? Sí, no hay problema, no hay problema Te lo agradezco mucho, hiciste muy bien Chao, querida Tienela Patricia Chegaray No me diga que robaron otra vez la casa Porque voy y le prendo fuego Apareció Graciela ¿Y en la casita? ¿Con él? Supongo que sí Porque me dijo que estaba con un hombre Así que seguro que es con él Pero ¿y cómo se atreve? Tiene derecho ¿Derecho a qué tiene? ¿Derecho a qué tiene? Por favor, bajate a vos ¿Nos dijimos que estaba estudiando en Europa? Yo voy a hacer la denuncia a la policía ¿Qué estás loco? ¿Qué querés? Armar un escándalo ¿Eh? Eso es lo que te gusta Armar un escándalo Que salga todas las noticias en los diarios ¿Eso querés? ¿Y qué me importa? Que salgan los diarios, sí ¿Qué querés? No me importaría si fuera mi hija Pero no es mi hija Hace cinco años que dejó de ser mi hija Me importa un pito lo que le pase ¿Cómo se atreve? Esto es lo que yo quiero saber Raúl, yo voy a ir Yo necesito saber cómo está Yo te voy a decir cómo está Yo te voy a decir cómo está Está borrada y no existe Por favor, no digas estupideces Y sobre todo no las digas a gritos Hace cinco años que no sabemos nada de ella Cinco años estuvimos buscándola Sin saber dónde estaba Ni qué le pasaba Ni cómo estaba Vos estuviste Yo no Yo no Yo perdí todo interés Cuando supe que no había sido secuestrada Sino que se había ido por su propia voluntad Yo sufrí lo indecible sufrí Toda la vergüenza La ignominia La desesperación que un hombre Tiene para toda su vida Yo la viví en tres meses Así que para mí se acabó Yo no tengo hija Nunca tuve hija Bueno, me alegro Si lo lograste Pero yo no No voy a renegar de mi hija ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? Que vos fuiste una madre fantástica Que yo soy un padre miserable Que ella se fue por culpa mía No, por favor ¿Podés dejar tu paranoia de lado un minuto más? Me siento mal Por favor, Raúl Que me siento mal Bueno, tomate unos calmantes Tomate unos calmantes Yo voy a hacer la denuncia a la policía ¿No? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a decir? Voy a decir que hay intrusos en mi casa ¿Estás loco? ¿Qué pasa? Apareció tu hermana Está en la casa de Escobar Un auto Un auto ¿Y? No veo nada ¿Qué ves? Un auto blanco Tranquilízate El de mi viejo es asunto ¿Eh? No Lo pudieron haber cambiado en cinco años Bueno Si son ellos, paciencia Va a ser duro Yo los voy a enfrentar No tengo nada que perder ¿Te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? No se animan a entrar ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago? Ah, no me lo preguntes a mí Es una situación delicada Es amiga tuya No, no, amiga no es No me dijo nunca la verdad A mí Yo le cuido las plantitas Y trato de que no le roben otra vez la casa Ay, vienen para acá Delia ¿Se conocen? Sí, Aurora, Delia Sí, hola Hola, disculpame Yo no quería preocuparte Pero no en absoluto Lo que quería era saludarte Y agradecerte Lo que hiciste antes de entrar No, agradecerme No, no hace falta A mí me pareció tan normal Que, bueno Que tu hija viniera aquí con su marido A pasar unos días en la casita, ¿no? Pero por supuesto Está todo bien Pero, bueno Llegó Aurora y No, lo que sucede Es que leí en el diario La noticia Y cuando me enteré Por Patricia De que los chicos estaban ahí ¿Qué noticia? Ah, no está enterada Bueno, entonces No seré yo quien se lo diga ¿Qué leyó? Nada A lo mejor me confundí A lo mejor Aunque se haya confundido Diga lo que leyó, por favor Su yerno Ese muchacho Se llama algo así como Galván Porque buscan a un tal Juan Antonio Galván Por una estafa cometida Contra una concesionaria A él Y a una joven No identificada Por eso ¿Qué tiene que ver con ellos? Mi hija Graciela no está Metida en nada Ilegal Es lo que yo le dije Pero Aurora Sí, pero su yerno ¿Qué sabemos Del hombre que se lleva A la hija de uno? No sé Al fin y al cabo Es un desconocido Bueno, Aurora Sí, a veces me voy de boca ¡Graciela! No quiero meterme ¡Graciela! Estuve muy dura Y bueno, diplomática No sos vos, nena Bueno, ella también Estaba tratando De hacerme pasar Por idiota, Patricia Yo tenía mucha curiosidad Por saber Cómo me iba a sentir Qué me iba a pasar Había pensado Que me iba a desplomar Que me iba a desmoronar Hecho más de lágrimas Que, no sé Había fantaseado muchas cosas Y no siento nada La última vez que te vi Eras una adolescente De 17 años Y ahora sos una mujer ¿Te sorprendió que me fuera? No, no sé No sé No sé Lo que me acuerdo es que Sufrí mucho, ¿sabes? Yo sufrí, sufrí Sufrí Lloré Discutí con tu padre Porque Porque él no aceptaba a Juan ¡Graciela! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Bajo! ¡No soy mierda! ¡No soy mierda! ¡Bajo! ¡Papá! ¡No estoy terminando! ¡No estoy terminando! ¡No te terminando! ¡No te terminando! ¡Dalo por terminado! Yo quería verte y ya te vi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Qué querías, eh? Demostarle que sos igual que él Tiene un revólver, mamá ¡Entonces razón de más para no enfrentarlo! ¡Se van! ¡Graciela! ¡Graciela! Me había dado todo por terminado Me pareció entender eso Por favor, no te vayas Por favor Sí Es cierto Nos busca la cana Pero visto desde mi lugar No es tan terrible ¿Tu lugar? ¿Y cuál es tu lugar? Te buscan por estafa ¿Y? ¿Qué esperás de mí? ¿Que tiemble? Yo no tengo miedo No sé lo que es el miedo Nunca lo tuve ¿Él te protege? Sí Él me protege Él es un hombre fuerte Y me protege Y yo soy una mujer fuerte Y lo protejo a él Sí, sí, sí Con un revólver, ¿no? También con un revólver No te entiendo No entiendo Claro, es que no podés Pasaron cinco años Y en ese tiempo Una persona medianamente normal Madura Bueno, me tengo que ir ¡No! ¡No! Espera, espera Espera, por favor Por favor Necesito hablar con vos Yo no tengo nada que decir No, sí, por favor Hace cinco años Que no tenés nada que decir Nena Hace cinco años Que sufrimos Porque vos no nos decís nada Justamente Por eso sufrimos ¿Sabés? ¡Morís, hijo de puta! Está loco Ese tipo está loco Disparó al aire Tiene un arma Tiene un arma Y disparó Tiene un arma Y disparó Él No haría nada Si no estamos de acuerdo Los dos ¿Qué hacemos? No, no, no No podemos hacer nada Yo llamo a la policía ¡No, para! Pero es que si un hombre es peligroso ¿No tenés un revólver? Sí, tengo un revólver ¿Qué te pasó, hija? Durante estos cinco años Viví Viviste ¿Cómo? ¿Sabés qué? Hay otra vida Además de la que ustedes conocen Una vida A ver ¿Una vida cómo? Una vida Una vida que te gusta más Más real Esa es la que te ofrece él Es una vida más real Sí Ajá Te busca la policía Te busca la policía Mamá, salió una notita en los diarios Nada más Una notita en los diarios Ya nos pasó Nos buscaron otra vez ¿Sabés cómo es esto? Mientras no aparezca otra noticia Que importe más Están alerta Unos días, ¿no? Nos buscan Ahora, en cuanto aparece otra noticia Se olvidaron Yo no puedo creer que estés hablando así No, no Y a mí no me conocen No saben ni mi nombre Además, mi tipo los desorienta ¿Viste? Parezco una tipa decente Yo Claro que sí Porque esa es la educación que recibiste hasta los 17 años Igual que tu hermano ¿Eh? Nosotros, tu padre y yo nos encargamos de enseñarte Que era lo que estaba bien Que era lo que estaba mal Pero yo, en 5 años, aprendí otras cosas Sí, por ejemplo, ¿a qué? Por ejemplo, a sobrevivir Ajá Cuando uno necesita sobrevivir Vale todo Hagas lo que hagas, está bien Sí, sí, por ejemplo, ¿qué? Estafar, robar, ¿eh? Matar Juan Juan No iba a venir Dejé que viniera tu madre Pensé que no me iba a importar que Te escondieras acá en la casa Pero me importa De verdad que me importa No te puedo arrancar de mi corazón Y a pesar de todo Te tengo acá adentro No, no, papá Papá, no le importa A ella no le importa lo que sentimos nosotros No le interesa ¿Eh? Conocí una vida mucho mejor ahora Más real ¿Qué pasa, mamá? Mamá, ¿no entendés? No es la misma Gracielita Que nos dejó Que se fue hace 5 años ¿No te das cuenta que es otra? Te busca la policía Eso parece no importar Su experiencia le indica Que dentro de un dato Dentro de poco tiempo Se van a olvidar de ella Porque ya conoce a la policía Aquí hay un identiqui tuyo Ajá No es el primero No se parece para nada a mí, ¿no? Para mí Se parece bastante Para mí no No se parece para nada ¿No, no? No, para nada Además yo no creo en los identiqui, ¿sabés? Siempre te hacen los ojos muy juntos o muy separados Los labios muy finitos o muy gruesos En el pelo la pifian, pero siempre Muy oscuro o muy claro Siempre así Además la gente no puede retener todo eso en la cabeza ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Y el apellido Galván no te dice nada? ¿Juan Galván no te dice nada? Sí Va a haber que cambiar de documentos por un tiempo Yo no puedo ser tan cínica ¿Por qué sos tan cínica con nosotros? Oime, ¿qué te hicimos nosotros? ¡No nos merecemos esto! ¿Lo dice tan segura? Oime, ¿cómo tendría que decirlo? Yo creo que ustedes se acostumbraron a pensar Que la razón estaba del lado de ustedes, ¿sabés? Y me parece que ustedes ya no pueden distinguir Entre lo que es decente y lo que no lo es Mirá, si eso fuera verdad Sería muy triste En cambio prefiero pensar que estás tratando de lastimarme Y lo estás consiguiendo Ahora decime, yo quiero saber por qué ¿Por qué quiero saber? ¿Vos sabés lo que te buscamos durante cinco años? Recorriendo el país, Brasil, todo Con esa molestia, hubieran pensado que estaba muerta y ya está Como dijo papá ¿Qué? ¿O vos no dijiste eso cuando yo te dije que me quería casar con Juan? ¿No dijiste eso? Sí, y lo sigo pensando, sí Estoy muerta Tranquilízate Para ustedes estoy muerta Entonces, ¿por qué no te quedaste en la sepultura? Fría, helada, ¿por qué no te quedaste ahí? Yo prefiero pensar que viniste aquí porque nos necesitas Porque consideras que somos tu familia Claro, te encantaría pensar eso Eso los tranquilizaría un poco, ¿no? Yo estoy segura Que ni vos, ni él Están tan seguros de haber actuado bien Yo sí estoy seguro Sí ¿Sí? Sí ¿Estás seguro de que actuaste como hubiera actuado cualquier padre de familia? Sí Está bien ¿Sabés qué? Mi única familia es Juan Él es mi única familia ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? No le des tanta importancia ¿Ah, no? No Estoy acá porque fue el primer lugar que se me ocurrió Me pareció que iba a estar segura Punto, nada más Ya me voy, ¿eh? Ya me... Un minuto, un minuto y medio más Viene Juan y me voy ¿Ok? ¿Vos cómo sabés que va a volver Juan? A ver Porque lo conozco Porque es fiel Porque yo soy su única familia Así como él fue mi única familia durante estos cinco años ¿No sabés qué? Entonces te vas con tu familia ¿Te vas de acá? ¡Salí de acá! ¡Abrate con Juan! ¡Abrate con tu familia! Por favor Está bien, yo me voy Yo me voy, no pasa nada No puedo ir a esperar afuera, no hace frío Soy capaz de irme caminando hasta encontrarlo si quiero Yo no puedo aguantar que seas así cínica Graciela, ¿qué vinimos nosotros a sacarte de acá? No, a buscarte Vinimos a buscarte a vos, ¿sabés? Por lo menos, no sé, mamá Después de cinco años esperaba que seas No sé, un abrazo, alguna señal de afecto Arrepentimiento, mucho arrepentimiento Mucho llanto y mucho arrepentimiento Pero ¿sabés qué pasa? Que yo ya lloré Mucho lloré Antes Hace cinco años lloré mucho Y después paré Porque no se puede sufrir toda la vida No sé, a mí no me gustaba No, todo el mundo sabía que ese chico no era decente Para mí Es el mejor hombre del mundo Ah, sí El mejor hombre del mundo Que es una especie de santo A ver qué virtudes tiene ese santo A ver Bueno, las virtudes Se publican en los diarios No Los diarios solo se ocupan De lo que él hace No de lo que es Dios mío, ¿te tiene un nubilada? ¿Cómo no podés ver tu futuro? ¿Qué mierda me importa a mí el futuro? Pero tu futuro es la cárcel, hija ¡La cárcel! ¿Va a ser demasiado tarde, entonces? Ya es tarde Porque te espera la cárcel O el manicomio O el manicomio, sí Porque yo te escucho hablar a vos Y me parece que estuviera hablando una insana ¿Qué pasó? Decime qué pasó con nosotros No, no No puedo creer que no te acuerdes ¿Vos tampoco te acordás? Para mí los que están locos son ustedes Vos recién dijiste que me esperaba a la cárcel Y lo que yo tuve hace cinco años ¿Qué mierda era? ¿No era una cárcel eso? ¿No me encerraban bajo llave? ¿No? Yo, nosotros queríamos protegerte Eras muy chica Te estabas suicidando, hija Me estaba muriendo No lo podía soportar Pero nosotros tampoco podíamos soportar ¿Qué crees que haga una madre, por favor? No se puede asistir a la destrucción de una hija Pero yo no soy una cosa Soy una persona, tengo derechos Soy dueña de mi vida ¡Nadie es dueño de su vida a los 17 años! ¿Ah, no? ¡No! Pero vos, que te perdonan ¿Vos qué te pensás? ¿Que una mujer no puede querer a los 15 años? ¿No sabe lo que es el amor? Yo lo quiero a Juan Desde los 15 años Yo fui su mujer a los 15 años No te atrevas No te atrevas A tocarme Ya no soy una niña Por favor Por favor, te lo pido, por favor Te lo pido, por favor Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos a buscar a la cabeza Ay Mamá Ay, me llores No llores No llores Delante de ellos No llores Mamá, mamá Ya está No podés obligarla Ahora ya tiene 22 años Mamá, ya está Mamá Mamá Dice todo Mamá Pará, pará, pará Pará, pará Mordé Mordé, mi amor Me mate Me mate, mi amor Perdón Mordé Mordé, mi amor Páldete Me mate, por favor Páldete Mordé Mordé Mordé, mordé ¿Pasó? Sí, hacía mucho Hacía mucho que no me daba uno de estos ataques ¿No? ¿Te olvidaste de tomar el remedio? No O sea, me terminó ¿Por qué no me lo dijiste? Sabés que no podés no tomarlo Te lo dijo el médico ¿Pasó? Tu madre fue a buscar una ambulancia ¿Quién le pidió nada? Bueno, pensó que era lo mejor ¿A dónde vas? Veo muchas películas Piensa que un médico puede hacer la denuncia Pero yo no soy ni tan famoso Ni tan importante Te lo apareces en los diarios Pero no la tapa ¿Quién me conoce a mí? Uno a veces no es lo que quiere ser Sino lo que puede ser Pero cuando eso sucede Uno tiene que aprender a defenderse Porque la vida o las circunstancias Te ponen... Siempre son las circunstancias Perdón Usted estaba tratando de darme un consejo Te decía que cuando las circunstancias Te empujan a eso Uno tiene que enfrentarlas Es lo que hice Yo le hago frente a las circunstancias Quedó destruido después de estos ataques ¿Qué es epilepsia? Sí, no es nada lindo Pero se puede controlar Como la vida Según opina usted Yo a veces me voy de control No le moleste si cierro los ojos, ¿no? ¿Por qué tuviste que aparecer de nuevo en otras vidas? ¿Usted no cree en el destino? ¿Usted no cree que... Que está todo escrito allá arriba? ¿Usted no quería conocerme? Ni siquiera quería hablar conmigo ¿Y tú ya sabías todo sobre tu vida? Usted sabía todo sobre mi vida Y yo no sabía nada sobre mi vida Y usted Yo más tarde Más tarde descubrí Las cosas Que yo podía hacer ¿Sí? ¿Cuándo conociste a mi hija? Cuando conocí a su hija yo tenía 17 años Y usted ya sabía que yo no tenía salvación Usted me condenó de antemano Yo siempre quise hacer lo mejor para mis hijos Igual que mis viejos, supongo Pero murieron cuando yo tenía 7 años No, a mí no me podés culpar de eso A mí no ¿Por qué no? Alguna culpa debe tener, ¿no? No me da caso Cuando me agarran estos ataques hablo sin pensar Yo sé que usted le dio a Graciela lecciones Educación Buenas costumbres Ética Pero usted se olvidó de algo Usted se olvidó de De darles ejemplos de humanidad Para la gente hay que enseñarle a ser humana Y para vos, ¿qué es ser humano? Es enseñarle a comprender a los demás Si uno no sabe comprender Uno no sabe juzgar Cuando Cuando tengamos hijos yo voy a enseñarles a ser seres humanos De ética hablan los políticos Los militares Los religiosos Y mire cómo estamos Tengo frío Un poquito de calor Nunca viene mal ¿Por qué? Cinco años Cinco años ¿Qué le hiciste a Graciela? Porque ella no era así ¿Así cómo? ¿Cómo pudo esperar cinco años sin decirnos nada? ¿Ella qué? No se imaginó que Que nosotros estábamos sufriendo ¿Y durante cuánto tiempo le hicieron sufrir ustedes a ella? ¿Usted no se da cuenta que ustedes la humillaron? ¿La persiguieron? ¿La vigilaron? No, no Las protegimos No te confundas Las protegimos ¿Ah, sí? Sí ¿De quién la protegieron? ¿De mí? Yo no era un asesino Ni un violador Yo solamente era un chico enamorado ¿Y vos? ¿Vos qué haces por ella? ¿Vos pensás que haces algo bueno por ella? Bueno, las cosas no están bien Últimamente no están bien Bueno, no digas eso Porque si Si hicieras algo bueno Las cosas no estarían donde están Ella Ella no estaría como está Ella no sería tu cómplice Ella eligió Yo nunca Nunca la obligué a que haga nada Ella Solamente quiso ser mi compañera ¿Y vos la dejaste? Usted pudo haberlo evitado Hace cinco años Usted tendría Usted Usted pudo ayudar Hay que confiar En los seres humanos Hay que confiar Usted tenía la obligación De darme una oportunidad Si ella me quería tanto Usted tendría que haber pensado Que a lo mejor estaba equivocado Que yo algo valía Yo Pretendía Que usted me trate Como a un hijo Papá, ¿por qué no echamos A los intrusos Y nos vamos a Buenos Aires? Pará, pará Pará, pará Muy bien, no hay problema Yo pronto voy a estar En condiciones de irme solito Bueno, eso es una excelente noticia ¿Sabés? ¿Ve? Ahí tiene Tanta educación Tantas buenas costumbres Tanta ética Tanta moral Para que confiese Que lo único que quiere Es no verle a su hermana Nunca más en la vida Déjame llamar a una ambulancia Por favor Oíme No te van a exigir Ninguna documentación No hay ningún peligro ¿Entendés? Por eso Está mejor, ¿eh? Van a poder irse En un ratito Ustedes Esperá No, yo no quiero Que se vaya No quiero que se vaya ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué? ¿Qué te estás buscando? ¿Sufrir más? No, quiero encontrar Una solución, hijo Porque yo siempre grito Y siempre acuso Y siempre me enojo Pero con eso No encuentro ninguna solución Y no quiero volver Hacia atrás No quiero volver Hace cinco años atrás No quiero No, no Porque ahora Veo en lo que se convirtió Veo en lo Lo que quiere ser Bueno, bueno Calmate un poquito, mamá No me puedo calmar No me puedo calmar Porque Quiero saber En qué me equivoqué ¿Entendés? En qué nos equivocamos ¿Llamaste a la ambulancia? No pude Quería hacerlo Y entró Graciela Me hizo un escándalo También Patricia, Aurora No pude Bueno, pero está mejor Ya nos vamos, eh Un poco de paciencia Ya nos vamos ¿Qué vamos a hacer? Nada ¿Cómo nada? No puede proteger Un delincuente No puede Quería Yo llamé a la policía Perdónenme, pero hice La denuncia Yo creo que hizo bien Sería bueno que se fuera ¿Y desde cuándo Ustedes deciden por nosotros? Es que yo vivo aquí, ¿sabes? Es una zona aislada Tengo que cuidarme Recién en el noticiero Dijeron que era un tipo peligroso Con antecedentes penales ¿Están aquí todavía? Sí, sí, sí Están aquí ¿Quieren un arma? No Él está armado Lo oí disparar Yo lo lamento Por tu hija Y lo lamento Por ustedes Sé que están sufriendo Pero creo que hice lo correcto Y tuvo el valor De venir a confesarlo ¿Graciela? ¡Graciela! 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 Por favor, Delia Delia Se fueron, Delia ¡No! ¡No me digas! Por favor, se fueron, Delia ¡No! ¡No! Por favor No, mi nenita ¡No! ¿Por qué le pegaste? No Sí Yo le grité Yo quería hablar con ella Quería hablar Quería explicarle Porque hago todo mal Siempre hago todo mal Siempre hago todo mal No, Delia Ella debe pensar que no me importa nada No, no puede pensar eso Sí No puede pensar eso, no Sí Sí, yo Yo quería llegar a su corazón Y no supe No supe Bueno, yo dejo el tecito aquí Y nos vamos, ¿sí? Sí, creo que será lo mejor Uno a veces no sabe si actúa correctamente No sabe qué hacer No, actuaste bien Una nunca puede saber cómo reacciona una persona armada Nosotros estábamos en casa con los cinco sentidos puestos aquí Pero sí, además cualquier ruidito, cualquier cosita Nos moríamos de miedo No atinábamos a hacer nada Yo quise llevarme a Patricia a mi casa, pero no quiso moverse ¿Salir de mi casa mientras hay un ladrón cerca? No Bueno, es la verdad Lo siento, pero es la verdad Hay que asumirlo Cuando mi marido está en casa, yo salgo No, nocturnamos Pero cuando no está, viste, no me animo ¿No querés tomar el tecito, Delia? Te calienta un poquito ¿Eh? Me hacen sentir muy mal Si actúe mal, les pido disculpas, de verdad Por lo menos vinimos a avisarles Me parece un buen gesto Ese chico tenía frío Un poco de calor nunca viene mal Me dijo Te haga los 17 años míos Ya me había condenado Y tiene razón Yo no confié en ese chico cuando tenía 17 años Por favor, Raúl Patricia, los de afuera somos de palo Vamos Sí Emilia ¿Me querés dejar las llaves? Yo te juro que no se las voy a dar a la primera persona que venga Sabés que ni siquiera me las pidieron Yo les abrí la puerta de la casa No hables más de eso Hasta luego Bueno ¿Hablaste con él? Sí, me metí en el cuarto para ver cómo estaba Es un chico Es apenas un poco más grande que Gonzalo ¿Sabés qué pasa, Gonzalo? Cuando uno ha odiado durante cinco años a una persona Con motivos, ¿no? Sí, con motivos Yo durante cinco años le decía lo peor Lo peor No entiendo, papá, entonces No entiendo Que creo que me equivoqué Creo que me equivoqué Yo tendría que haber hecho algo por ese chico Y seguramente hubiera hecho algo por mi hija Pero me equivoqué Me equivoqué Ey Estoy aquí Estoy aquí ¿Te enteraste? Perdóname ¿Me estás deseando que me vaya? No Conmigo no finjas ¿Qué querés? ¿Que te iba a decir? ¿Que te vayas para quedarme sola y morirme de miedo? A lo mejor para recibir a alguien Al enmascarado Por favor Te iba a pedir que te quedaras hasta que llegara mi marido Es la primera vez que confesaste tener miedo No, no tengo miedo Simplemente quiero que me deprimí Ay, vos con tus depresiones y tus culpas Siempre tengo la sensación de haber matado a alguien A Delia ¿Y de la hija que me contás? Ella la mató Ella mató a esos pobres padres Yo colaboré un poquito, ¿no? Tengo la sensación de que hoy Maté a un buen número de personas ¡Delia! ¿Me dejás la llave? No te oyó Está tan oscura No, seguro que ni siquiera apagaron el calefón ¿La piensa? Delia, creí que te habías ido No, Gonzalo, si fue Raúl y yo nos vamos a quedar a dormir ¿Qué podés ir, entonces? Pero mira el uso que hace esta mujer de las personas No te dirijas a mí como si fuera un peoncito Qué susceptible que sos, ¿eh? Ahora estoy acompañada Es que me deprimo un poco últimamente A veces sueño que quiero volver a la ciudad, ¿sabés? Sí, yo busqué la paz Y ahora sueño con el ruido, con el movimiento, con el ritmo de la ciudad Si pensás abandonarme, te prometo que te mato No ¿No estás enojada conmigo? No Bueno, yo Tuve la culpa de que se fuera a Graciela No digas pavadas, por favor No digas pavadas Patricia O nos invitas a comer O nos prestas el auto, elegí Los invito a comer Mira, tengo la masa de los tallarines que estaba amasando Entonces yo todavía me quedo Voy a llamar a casa para avisar que no me esperen ¿Atiendo? Dale ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién le habla? Un momento Raúl Para usted Hola El destino volvió a meterse entre nosotros Dígame la verdad Hoy cuando usted me encendió la estufa Yo tenía frío, sí Pero usted, ¿por qué lo hizo? Yo creo que usted lo hizo Porque de alguna forma Yo le llegué al corazón ¿Hola? Sí Está acá conmigo Pegadita a mí No quiero hablar Sí Quiero hablarte No quiero No seas chiquilina ¿Hola? Nena ¿Estás ahí? Graciela Habla Graciela, ¿estás ahí? Hola Juan Está ahí ¿No quiere hablar? ¿Qué pasa? Sí quiere Lo que pasa es que es cerca como usted Hay que darle tiempo Y una oportunidad Hola, Graciela No, Juan ¿Puedo hablar con mi hija? En este momento no ¿Por qué no? ¿Qué está ocupada? ¿Qué está haciendo? No, simplemente no puede Pero Dígame a mí lo que me tiene que decir Y yo se lo voy a transmitir Y yo se lo voy a transmitir Dígale que Dígale que Dígale que quiero hablar con ella Nada más que hablar Dígale que la quiero Que la necesito Que no la voy a juzgar Y que voy a hacer todo lo posible Por ayudarla Por protegerla Dígale que Que le pido Que le pido perdón Eso Dígale que le pido Perdón Hola Hola Sí Sí, la escucho Le 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 puede pedir por favor Si Aunque sea que me diga hola 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 Hola, hija Hola, mamá Hola